¿Qué compraste? Cristob compré ¿Para qué? Para los arreglos que está haciendo la tarde y no tenía estos colores y este lo voy a tener para ahora porque tiene que entregar los ojos a la mañana ¿Siempre va a participar en la banda de la escuela? Para los arreglos que está haciendo para los que vendría el patinado Ah Es uno de los arreglos que usa para la madre ¿Para vender o qué? Ah La Tati hace manualidades para vender Dije la luna que necesita el listón Y la niña de Lore también hace manualidades y publiquémoslo y vendamos a la pista niña de Lore Yo también le compré ¿Ah? Yo la Tati le compré una flor ¿Flores? Ah no por eso pero hay otras cosas más más delicadas Por así decirlo Ah A la Tati viene compraste porque la Tati como es prima de él le da dos por uno le da promoción La que estaba hoy yo que te vendía la Tati va Si Y llega ¿Qué? Era sol Lleguera Y se veía bien así como dos que tres Si Está bien ¿Esto fue para la mamá? Si Ah ok Bueno Le dije que vamos a seguir hablando de la bicicleta en el video anterior en este vamos a hablar Pues resulta así que que el Justin dañó su bicicleta es decir le puso del color original es que la bicicleta estaba nueva estaba recién comprada bien bonito el color rojo pero pues porque es un niño que no sabe mucho no sabe nada le tuvo que cambiar color y le puso un color dorado de agua y luego un color celeste y encima un color verde y total que parece como un mapa jajaja al Chocho Vir tiene vestido a mapa le ponemos porque de todo color tiene blanco, negro, con besitos al oerito al color blanco y negro que anda allí ajá tiene otros colores pues si ajá no te creo cafecito con dosis ajá tiene amarillo dice verde tiene azul amarillo tiene ajá pues no le pongan mapa entonces mejor ponganle arcoiris arcoiris que terrible entonces como ya les explique antes hoy andamos buscando una bicicleta acá en el pueblo de Ciudad Arce pues recordemos que las bicicletas ya como quedaron desfasadas ya la gente no no usa ese medio de transporte hoy los que no alcanzamos para un carro compramos una motocicleta y las bicicletas nada más las dejamos así como por por hobby pues ya no ya no las usamos como medio de transporte que yo me tengo que desplazar de aquí a a un kilómetro de aquí a dos kilómetros sino que ya las dejamos no más para como para hacer ejercicio pero resulta que los niños como están jugando periódicamente ahí en la pista que les hemos hecho por eso es de que es necesario comprarles una bicicleta aquí hay perros chiquititas y tiene que ser tiene que ser que número una bolita de miguelito chiquita ya tiene que ser no porque la de miguelito número 20 igual la tuya es 20 o al colocho la que te compre va al colocho cuando él estaba más pequeño le compre una número 20 igual que la de miguelito la de pepino pero ya a estas alturas la de colocho ya la dejó perdida si es que todavía existe o colocho ahí está aventada tirada que la coma el mojo no no sé la verdad el colocho él no vive conmigo y ni modo la causa creo que hay habemos habemos personas que cuidamos las cosas habemos personas que no las cuidan pero yo creo que tiene que ser una 24 fiat la tuya es una 24 no vale cualquiera se le crea contra ah 24 como la casa la mía quien y elito alante que cae es que no hemos dicho para quien es es que no hemos dicho para quien es tiene que ser una una sí para cualquier por ejemplo si es para la niña lora la niña lora con sus ahorros no sí tenía que ser pero la niña lora cansa la tuya menos para el colocho el colocho tiene que ser una venta está con la tuya ah una venta ah aquí es aquí es la ropa ah ahí compre esta ah ahí compre esta inglesa ah de veras si bueno ahí está una comercial que se llama comerciales mueves arce vamos a ir a ver allí porque allí se miran una bicicleta vamos a esperar que se pasa el vehículo miren esa motillo que chiva muchachos va a venir a lora una así chiquita compre para ustedes pero ya la tiene jajaja porque la carretera no sale jajaja jajaja buenas 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 queríamos ver una bicicleta la niña ya va teniendo el teléfono ya vamos a ver que color te gustaría webu porque dijimos que la talla tiene que ser una 24 8 4 solo una 24 tiene y una 26 no no solo una lo que pasa que peticionamos por el colores Este vale $145, este vale $135 Y vos como que color, digamos que si fuera para vos que color te gustaría Roja Roja Y ese $24 O una negra Ah, una negra Ah, ok Esa es rotativa, no tiene, es sin fin Anchiva Estas están ahí arriba Estas las asientos se pueden bajar Sí, puedo ver con él Sí Anchiva, están bicicletas, pero están en chica Bueno, vamos a seguir avanzando Este, fíjense, ya les voy a contar Allá arriba, donde fuimos la primer vez Encontramos una bicicleta Que estaba bien chévere, pero la niña Lore Cortizó y dicen que no está en venta Luego ya bajamos De, vamos llegando a la Donde era la línea férrea Vamos a fijarnos hacia el panel Aquí pasaba, bueno, esta es La antigua línea férrea Por acá acabamos de pasar por una comercial Donde hay bicicletas en variedad Y este Los precios están bien elevados Para niña Lore Mucha Más que están bien 135 dijo el chamaco Con ganas de venderla dijo 130 Nada menos Sí, ajá, que vale Pero este, bueno Nosotros andamos cotizando Nosotros andamos buscándola Y si encontramos Si encontramos Una bicicleta Un poco más cómoda La llevamos Y si no Vamos a poner una moto Pero aquí no hay No hay bicicletas Lore Dúyense Aquí están Unas pequeñitas Y solo esas Dos o tres Creo que hay Nos preguntamos Allá A ver ¿Quién se encarga de preguntar? A ver Si tienen Más 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 Porque Estamos Vamos A pasar También Allí Por La 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 Rabel Y luego Podemos Siguir Allá Roble Que son Nuestros Comerciales No Se Se Buscando Para Claro También Hay Hay Algo Atras No Pero Este Solo Rin 20 No Pues No No Que Es el 24 Vímonos Vímonos Canelos Solo Rin 20 Y aquí We Si Aquí Vamos A ver Ah 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 ¿Qué Bueno Aquí vamos A ver Este A otra Comercial Que está Por Ahí ¿Cómo Llamas La Siguiente Comercial? La 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 Vamos A ver Ah La 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 Si Tal Vez Ahí Encontramos Algo Que 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 Huele Mira Ahí Carnita Asada Pollito Eh No Ya Me Dio Hombre Y Apenas Son Las Las Die De La La Mañana Bueno Aquí andamos Este Ya Al lado Abajo Aquí Por el Gorgojo Donde Estaba El Banco Agrícola Que Ahora Es El Guandola Eh Acá Andamos Este Llevando Estas Imágenes Para Ustedes Para Que Se Puedan Divertir Entretener Con Nosotros Mira Mira Bueno Bueno La Comercial Ravele Es Aquí A la A la Derecha Mira Aquí un montón De Motopaxi Que Esos Hacen Hacen viajes internos solamente en el centro de la ciudad y un poquito más allá creo que le dan un kilómetro afuera del gas urbano y usted pide transporte hacia los cantones por ejemplo el tinteral zapotitán hasta ya no llegan estas cositas el transporte que va a ser el tinteral cantón el tinteral estos son los pickups y ahí está mi almacén de ravel aquí vamos a pasar a preguntar a ver si aquí encontramos lo que buscamos aquí voy a este colocho aquí no veo nada aquí no tienen nada de eso no porque lo que tienen ellos lo sacan afuera para que se vean entonces aquí sin duda no no hay solo hay de todo un poco pero menos bicicleta entonces que la última opción que tenemos falta la portilla dónde está eso ahí arriba y no venimos pues y no fuimos y dónde está la portilla ahí arriba donde subimos en el mismo ahí cuando nos bajamos bueno vamos a ir a ver aquí si no vamos a tener que allá vamos a ver nosotros andamos visitando las este los almacenes las comerciales es donde podemos en teoría encontrar lo que buscamos lo que buscamos y si no lo encontramos allí mucha y por ejemplo si no encontramos lo que buscamos en esos lugares bueno vamos a la cartita jajaja no dijimos que te iba a llevar una motocicleta pues ah con 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 esa cantidad imagínate yo creo que cansa allá atrás una puesta ahí adera dónde está no te digo no tampoco quiero dar a salud así yo me acuerdo que aquí tomaba coco y todavía estás a venta de coco no hay no hay el roble también veinte si es que por allá vamos el roble que de aquí se viene el gran tortolón aquí nos hacemos todos a la izquierda donde haya sombra yo me acuerdo que antes yo me acuerdo que veníamos a comer tortas aquí creo que veníamos a comer tortas y licuados pero pero ya son montones de años cuidado cuidado y si es un negocio ya hace un día jajaja es que la gente se los pasa llevando a uno no manzanas va a uno no manzanas va a uno no manzanas va a uno no manzanas no hay que ni un solo hace mentira si mira dores acuerdos que venimos a comprar aquí los trajes de santa mira que chiva está ah ahí tienen el de spiderman y tienen el de barco venimos a verlo porque no lo podemos comprar si estaban bien caros si estaban bien caros cuéllos cuéllos parece que solo el traje costaba 40 dolar solo el traje sin las botas sin guantes sin barba sin peluca sin barba sin barba sin barba sin barba sin barba sin barba sin barba